¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es tu compa de ProMX? Tuve que volver a ponerle... Grabar, ¿no? Yo creo que este video va a ser bien cortito nomás Estoy esperando que me den el resultado A ver, ¿cómo me fue? No morí ninguna vez, ya perdí a una A, ¿no? En el otro tuve B y morí tres veces Ahí está, se acabó el episodio ¡B otra vez! ¿Has conseguido Colonia Penal? ¿Has desbloqueado modo contrarreloj? Episodio 1, modo invisible Episodio 1, has desbloqueado figura de Claire Has desbloqueado figura de Barry Dos de bronce, tuve nomás ¿Has conseguido Prodigio? Episodio 1, has desbloqueado diseño número 2 ¿Has conseguido en fila? ¿Has obtenido dos mil puntos? Dos cabezas mejor que una ¿Puntería? Ah, muertes S Tiempo se ida del tiempo, entonces Tuve que haber hecho las cosas más rápido Ay, pero me hubieran dado una Bueno, sí ¿Qué pedo? ¿Verdadías? No, que tengo que Un chingo de cosas que desbloquear ¿Habilidades? ¿Cuántos tengo? 9 mil, ciento y garra ¿Qué dice? Incrementa el ataque cuando te quede Menos de 10% de munición Sí, estaría bien este Gana PB al realizar un golpe letal con la palanca También estaría bien El número ojo que es Evade y cancela Cancela cualquier acción evadiéndote Yo creo que voy a subir La curación rápida Eso sí También está madre un poco Ataca reforzado Oh, eso está bien Para tener más fuerza Claire Baird Poder realizar un golpe letal Cuatro mil puntos A ver, de verdad También me funcionó mucho con la niña También ese A ver, este también está interesante Los compañeros pueden usar objetos de corazón De una distancia superior Pero ya no me quedan monedas Eh, puntos que ¿Se ve qué es? Ah, este está bien Este es muy bien Están teniendo el agacharte Pues siempre los tengo que gastar Hacer en este Puede tardar ¿Qué hice? Tengo que registrar A ver, vamos a ver ¿Qué pedo con eso? Aceptar Aceptar Ve a la siguiente dirección Uh, que la chingada Bueno, lo hago más al rato Lo hago más al rato Eso parece que me está dando error Pues esta raza Eh, me dieron una Ya lo que quería checar Era la puntuación que me iban a dar Y pues ya chequé esta madre ahorita Parece ser que no más Es el episodio 1, ¿no? De la Del Sí, pues sí Ya el episodio 1 Tengo que comprar los demás Yo creo que eso lo voy a comprar Porque el juego está bueno La verdad Y pues Más que nada Lo que voy a estar intentando hacer ahorita Es Sacar el 100% de las cosas, ¿no? Que golpear a tantos pinches zombies O monstruos O como se llamen Y todo ese pedo A ver qué show Pues ahí está raza Espero les haya gustado Este Episodio de Resident Evil Revelations 2 A ver qué pedo A ver cómo nos va a dar con los demás Si es que lo compro, ¿no? Porque ahorita Está jodido el pueblo Pues ya saben Pues ahí está raza Like, suscríbanse Y ya nos estamos guachando Gracias